La princesa Leonor de Borbón, hija del rey de España, Felipe VI, se convierte hoy en la sucesora a la corona y es que hoy, 31 de octubre, cumple 18 años, una mayoría de edad que conlleva el acto solemne de jura de la Constitución Española en el Congreso de los Diputados en Madrid, tal y como recoge la Carta Magna Española de 1978. Cientos de personas han salido a las calles de la capital a celebrarlo. Me parece importante porque es un paso más para reforzar la monarquía que poco a poco en este país está perdiendo un poco de importancia entre muchos y yo creo que Leonor va a ser una magnífica reina en un futuro. La preparación que van a llevar, tanto ha llevado Felipe VI como ahora su hija, pues es inmejorable. La heredera al trono prometió cumplir con las funciones que le corresponden como próxima jefa de Estado, que en España, al ser una monarquía parlamentaria, está en manos de los monarcas. Madrid se preparó para la ocasión con banderas, fotos, pantallas gigantes y hasta repostería especial en honor a la princesa de Asturias. El público, que es el que lo disfruta, es el más agradecido del mundo. Llevan desde las 8 de la mañana esperando para recibir ese postre que hemos regalado a 1.500 afortunados. Hablaste de que es un hecho histórico, me convenció un poco la tarta, la verdad. Y al final, ¿cuántas oportunidades tienes para ver un evento así, sabes? Que fuera de ideologías o de si eres más monárquico o más republicano, al final no hay que hacer tanto caso a la polarización que hay actualmente y asistir a esta serie de eventos que al final eso es historia. Y, no sé, formar parte de eso nos unifica también a todos. El evento se celebró en una España en tensión por las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes y con muchos diputados, de hecho, ausentes del evento por no estar de acuerdo con la monarquía. Un sentimiento que, según varias encuestas, apoya más de la mitad de los españoles que prefieren la República como modelo de Estado. ¡Gracias!